Este sexenio es fallido porque vemos todos los días homicidios y no lo decimos nosotros. Ayer en los periódicos nacionales publican que hay 93 homicidios en promedio diario en México. Somos dichosos los que vivimos en Durango porque en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, a diario hay homicidios y lo más peligroso es que ser joven en México implica ya un riesgo mortal. Vemos que hubo 61 masacres de jóvenes en el sexenio, el 53% de desaparecidos, de personas desaparecidas son jóvenes. La mayor migración por razón económica es de jóvenes y en el tema carcelario, el mayor número de encarcelados, el mayor porcentaje es de jóvenes. Entonces yo creo que ha habido una estrategia fallida de seguridad. El día de ayer lamentamos profundamente y hacemos un llamado al sistema federal de seguridad porque un compañero que es diputado federal por el PRD en Michoacán sufrió ayer un atentado, Mauricio Prieto, en Acapulco, en Guerrero, mataron a un posible candidato a la presidencia municipal de Acapulco. Entonces, a pesar de que se digan las mañaneras que se está mejor en temas de seguridad, pues el presidente aplica la de Goebbels, que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Entonces, la realidad que viven los mexicanos es otra. Yo creo que somos dichosos los duranguenses porque aquí el clima de seguridad está estable, estamos en la inseguridad, es muy baja aquí en Durango y que bueno, pues ese esquema yo creo que se tiene que aplicar en otros estados.